Primer año con la Canon 90D. Bueno, llevo un poquito más, llevo como un año, tres meses, pero hasta ahorita se me ocurre hacer este video. Les quiero dar mi opinión sobre esta cámara, es mi cámara principal, la uso para fotografía, para video, un poquito más video que fotografía, para todo. Y si alguien está considerando comprársela, pues para eso hago este video, para que vean las desventajas y ventajas que tiene. Bueno, vamos al grano. En resumen, casi no tiene desventajas, para ser honesto, es una cámara muy, muy buena. La única desventaja podría ser la competencia, que hay cámaras también muy buenas al mismo rango de precio. Pero si ustedes ya tienen lentes de Canon o si les gusta Canon o cualquier cosa, pues es una cámara muy buena. Yo la he usado para muchos tipos de proyectos, justo eso quiero hablarles tantito. Es una cámara muy versátil, la he usado para proyectos de videos musicales, para interiores, para turismo, producto, eventos sociales, de todo. Lejos yo me voy. Place the flowers, how to place the food. And we place whatever they like when they... Sinceramente, creo que no los va a decepcionar si están en el mismo nivel de fotografía y video que yo, que es como un intermedio avanzado, todavía no súper profesional, pero ya hacen cosas que se ven razonablemente decentes. Ya hacen corrección de color, quizás no muy extrema, pero sí hacen corrección de color. Creo que esta cámara no los va a decepcionar. Eso sí, es muy, muy, muy similar a la 80D. Si tienen la 80D, creo que no vale la pena hacer el upgrade. Yo, en lo personal, si tuviera la 80D, mejor me cambiaría de marca si estuviera ahorrando para gastar dinero, porque me gusta mucho la calidad de los sensores de Sony. Eso es algo a considerar. Yo, en un futuro, sinceramente, pienso cambiarme a Sony porque me gusta más la calidad de sus sensores, pero en este momento, en este nivel que tengo, esta cámara satisface todas mis necesidades. Tiene los 120 cuadros por segundo que me permite esta cámara lenta, bien artística, bien bonita, aunque no tiene autoenfoque a 120 cuadros por segundo. Tiene 4K, lo que me permite hacer recortes en postproducción. Le acalé a la imagen también, es bastante buena, pero no tiene muy buen rango dinámico en las sombras. Como que, oh, le sufre tantito, no se puede recuperar tanta información. Pero, en general, se le puede sacar muy, muy buen provecho a esta cámara. Estoy muy satisfecho con mi compra, aunque me gustaría que el sensor fuera mejor, para ser honestos. Un sensor como el de Sony no me vendría mal. Si tienen el rango de dinero, que no sé, 1500 dólares y están pensando qué cámara comprar, su primer cámara, no han invertido en ningún lente, les recomendaría la 90D, pero también les recomendaría echarse un ojo hacia lo que está haciendo Sony. Me gusta mucho la A6400 y A6600, sobre todo por la calidad de la imagen. Aunque, en general, la cámara no me gusta. La calidad de imagen, si es lo más importante para ustedes, váyanse por Sony. Pero si les gusta la experiencia de hacer fotografías, váyanse por Canon. El sensor no es tan bueno como en la Sony, pero la pantalla, por ejemplo, táctil es muchísimo más cómoda. Que la puedan mover también es muchísimo más cómodo. Toda la experiencia de usuario se me hace muchísimo mejor en Canon. En lo personal, cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene sus opiniones. A quienes les gusta más Sony, está bien. Es de gustos, se respeta, amor y paz. En el tema de fotografía, la cámara tampoco me ha decepcionado. Lo ha hecho muy bien, he hecho muchos tipos de fotografías. El cuerpo es como muy, muy, muy resistente ante cualquier circunstancia. La he usado en diferentes circunstancias. Muy bien, nunca ni una sola vez se me ha sobrecalentado en este año y medio que llevo con ella. Bueno, casi año y medio. Tuve algún inconveniente de que de pronto no leía las tarjetas SD. No sé por qué, estuvo ahí como unos meses como que no reconocía la tarjeta. Se arregló el problema solito. El autoenfoque de la cámara funciona a la perfección. Me encanta, confío al 100% en el autoenfoque. Tiene un estabilizador digital interno. En lo personal no lo uso mucho porque si no lo hace bien la cámara, tu video ya se arruinó. Entonces no lo recomiendo mucho. Lo hace bien, considerablemente bien, pero no lo recomiendo tanto, la verdad. Se me hace mejor el estabilizador de Premiere Pro, el plugin de Rob Stabilizer. Si ya tienen un equipo Canon, si vienen de una Rebel, por ejemplo, ya tienen un 50 milímetros, tienen diferentes lentes, bla, bla, bla. Es un buen upgrade, si vale la pena. Pero recuerden, échale un ojo a Sony. Si lo que es más importante para ustedes es la calidad del sensor, vayan por allá, échale un ojo. Aunque también a considerar, los lentes son bastante más caros en Sony de lo que son en Canon. En Canon puedes encontrar los 50 milímetros segunda mano, muy barato. Y en Sony 50 milímetros creo que te sale como en el doble de precio, no estoy muy seguro. Pero bueno, chéquenlo. Es justo por este video, amigos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya ayudado a tomar su decisión de compra. Les repito, esta es mi cámara principal. La uso como para todos mis proyectos. Nunca me he defraudado. Funciona a la perfección. Nunca he tenido ningún inconveniente ni nada. Si quieren incrementar el rango dinámico en su Canon, les recomiendo un filtro ND como el que tengo ahorita. Canon nos vamos a por su rango dinámico. Sufre mucho en las sombras, las pone muy oscuras. Entonces con un filtro ND ya las altas luces se las compensa. Pero ese es tema de otro video. Bueno, cuídense mucho. Espero que estén bien. No salgan de casa y si salen, usen cubrebocas. Nos vemos. Creo que eso es todo. Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, si quieren platicar sobre la cámara. No sé, eso es todo. Nos vemos. Chao. Chao. Creo que sí.